Ya estamos de regreso en Meganoticias Plus Prime y vamos a profundizar en un tema que informábamos al inicio del noticiero y que tiene que ver con los cuestionamientos que han surgido hacia carabineros a raíz de una golpiza que le propinaron algunos funcionarios a un hombre de 69 años el día domingo y que se viralizó rápidamente a través de una grabación por redes sociales. El hecho generó hoy varias reacciones y hay cuestionamientos ya no solamente a la labor de carabineros sino que también a la autoridad política. Vamos a conversar de este tema con el senador del PPD Felipe Arboe. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea. Gusto saludarla. Usted decía en Twitter, senador, el video del carabinero agrediendo a un anciano es inaceptable. Exige su baja inmediatamente y denuncia judicial y ministro Blumel debe intervenir carabineros. Es evidente la falta de conducción. Lo primero que quiero preguntarle es si usted considera que esa intervención de la que habla pasa por la salida del general director de carabineros. Mire, Andrea, en primer lugar creo que lo primero que corresponde, digamos, es lamentar la situación que le ha ocurrido a este señor. A ver, evidentemente es indignante la situación, es preocupante porque Carabineros de Chile es una institución cuyos funcionarios deben hacer gala permanente de una formación profesional. Y frente a una agresión, el funcionario está habilitado para reducir a una persona, detenerla y ponerla a disposición de los tribunales para que los tribunales la juzguen. Eso es lo que corresponde. En este caso no vimos nada de eso. Más parecido a una venganza que a una detención. Cuando hay una persona mayor de edad que ya está reducido, que está herido, que está en el suelo y que lo siguen golpeando, luego intervienen dos mujeres y no contento con ello, Carabineros persevera. Luego que se logra poner de pie este ciudadano, vuelve a agredirlo. Me parece que evidentemente eso no corresponde a ningún tipo de protocolo, ningún tipo de cumplimiento de ley y ningún tipo de profesionalismo. A mí me gustaría saber en qué condiciones estaba ese Carabineros. Hay que ver qué pasó por la mente de esa persona cuando realizó esa acción. Lleno de rabia, no lo sabemos, obcecado por quizás qué cosa. Bueno, el punto es que eso es muy grave. Entonces cuando uno ve este tipo de actuación, uno me plantea y dice, cuidado, si esto está ocurriendo a cinco meses de estallido social, donde organizaciones multilaterales, internacionales y también nacionales, han señalado que han habido casos de violación a los derechos humanos en la institución. Cuando ha habido cuestionamiento político, cuando la autoridad política se ha comprometido a hacer cambios, cuando el general director ha dicho, estamos haciendo cambios importantes. Y tenemos casos como esto, uno dice, bueno, esperemos que sea un caso aislado y no sea generalizado, porque de lo contrario, ¿cuántos más casos como el de Patricio pueden estar ocurriendo sin que hayan sido filmados? Entonces en ese escenario yo planteo que aquí evidentemente hay un problema de conducción. Entonces, hace una semana atrás o un par de meses atrás me preguntaron si esto significaba que tenía que salir el general director. Yo dije, mire, la crisis es tan profunda que de verdad no depende de que haya un general director más o uno menos. Lo sigo manteniendo, pero el problema que tenemos es que aquí se requiere capacidad de reacción rápida. Porque imaginemos el peor de los escenarios, que la golpiza que le dieron a este señor hubiese terminado con este señor fallecido. El escenario, no solo para carabineros, que ya están en el suelo, sería aún peor, sino también político y probablemente pudiera ser una mayor estampida social. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esto. Ahora, senador, por lo mismo, es que se lo pregunto porque este tema no es nuevo. O sea, no es primera vez que hay cuestionamientos de este tipo a carabineros. Usted mismo reconoce que es un tema que llevamos hablando ya varios meses. Y la pregunta es en concreto, ¿qué intervención, qué tipo de intervención se requiere en la institución? ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? Porque se necesita alguna respuesta ahora. Mire, el pecado de origen que tiene este gobierno con carabineros es haber descabezado a una institución que tenía una tradición. Un grupo salió por el tema del fraude, otro por el tema huracán, otro cachillanca, pero un conjunto de generales que salieron sin necesidad de tener que salir. Solo por la obsesión del presidente Sebastián Piñera, o no sé si del ministro Chávez, que está a la altura, no lo sé, de poner como general directora que no haya sido decán en el primer gobierno de Sebastián Piñera del presidente de la República, del general Rosa. Y en esa salida, significó, piensa usted, 52 generales de carabineros para afuera, en un año y medio. 52. ¿Usted se imagina a su canal despidiendo a los 52 primeros ejecutivos? Yo no sé si sobrevive una empresa, ni su canal, ni el Congreso. Los 52 primeros ejecutivos son los que conocen la historia de la institución. Bueno, eso ocurrió. Entonces, yo no descartaría, por ejemplo, que el gobierno pudiese convocar a generales en retiro. La ley lo contempla, la posibilidad de llamarlos al servicio. Aquí hay una situación extremadamente delicada. Nosotros necesitamos que carabineros se pongan de pie. Toda democracia requiere de una policía. Una policía legitimada, una policía democrática, una policía respetada. Y hoy día, lamentablemente, no tenemos eso. Y eso es un problema. Yo no soy de aquellos que ven a carabineros en el suelo y se paran al frente a tirarle piedra. No, al contrario. Si la institución está en el suelo, es cómo lo levantamos. Y mi percepción es que lo pasa, como digo yo, para traer a los mejores elementos, los de ayer, los de hoy, los de mañana, todos, los civiles, los uniformados, todos, para ver cómo levantamos esto. Por eso es que me permití en su oportunidad convocar a un grupo de expertas y expertos académica y políticamente transversales. Gente experta en materia policial y de seguridad. Y le hicimos una propuesta al presidente de la República. La propuesta más ambiciosa de los últimos 30 años. ¿Y ha sido acogida esa propuesta? Mientras nosotros hablamos hoy día, tres de nuestros integrantes de nuestro equipo están hoy día asesorando diferentes países. Hay uno que está en Beirut, hay dos que están hoy día con expertos policiales en Harvard. O sea, hay gente de muy buen nivel. Y hoy día, hoy en la tarde, me junté, me reuní con el ministro Blumen. A aquel le manifesté mi total rechazo a lo que había ocurrido con el carabinero, la necesidad de intervenir rápidamente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Le pedí que dieran el ejemplo, sancionando a ese carabinero para que el ejemplo fuera para todo el resto de que eso no se puede hacer. Y en cuarto lugar le dije, ministro, la reforma tiene que ir urgente. El ministro me dijo que ellos habían terminado su reunión con su equipo de propuesta de modernización. El primer triunfo que tenemos es que ya el gobierno no habla de modernización del carabinero, sino que habla de reforma, como planteamos nosotros. Segundo, se manifestó favorable a acoger muchas de nuestras propuestas. Y le dije, bueno, ahora lo importante es que lo antes posible se sienten las expertas y expertos, pero con un compromiso de reforma estructural de Estado, que va a durar cuatro, ocho años probablemente, pero adicionalmente que un grupo del gobierno y los expertos que tienen pertinente se dediquen rápidamente a hacer una intervención ya en materia de temas operativos, prácticamente de orden público, que es lo que está generando un grave problema. Entendiendo que una reforma estructural requiere, y es un desafío muy grande, requiere de un liderazgo para llevarla a cabo, ¿usted considera que el ministro Blumel está en condiciones de avanzar, que puede seguir en el cargo con el desafío que significa una reestructuración tan importante como la que se está buscando en Carabineros? Mire, yo no soy quien para calificar si es capaz o no es capaz. Mi percepción es que hay voluntad, y hoy día lo que tenemos que hacer es cómo ponernos de acuerdo entre todos para sacar adelante a este país. Oiga, por favor, yo de repente escucho gente que pareciera que su único objetivo en la vida, digamos, es que se caiga el gobierno. Otros dicen, no, lo que hay que hacer es que hay que atacar a la oposición. Perdónenme, yo no tengo idea si la gente que está herida, la gente en los locales comerciales, de derecha, centro e izquierda, me da lo mismo. El punto es que hoy día nos estamos acostumbrando a vivir en un país inseguro, en una especie de estado de crisis permanente, donde nos acostumbramos a que los viernes son los viernes de violencia. Y eso no puede ser, no me parece adecuado, no es la forma de convivencia. Es importante la percepción que usted tenga del trabajo del ministro del Interior, porque finalmente aquí hay quienes están impulsando acciones como, por ejemplo, una acusación constitucional en contra del ministro. Entonces me gustaría conocer su posición respecto a si es que sería deseable avanzar en una acción como esa. Mire, yo creo que estamos en presencia de un ministro dialogante, lo cual es un tremendo avance respecto a otras cosas. Podrá tener muchos déficits, no es experto en seguridad, bueno, tendrá que rodearse de quien corresponda. Lo más importante son las acciones concretas. Si yo veo, y si vemos en el corto plazo, digo yo, en máximo una semana, decisiones radicales respecto, no solo a este carabinero, sino decisiones de decir, mire, esto no se va a tolerar, y esto van tres, cuatro medidas inmediatas, vamos a tener más eficacia, y vamos a hacer una reforma buena, en definitiva, si hay alguien que está con voluntad y con decisión, y con capacidad de echarle para adelante, vamos para adelante. El punto, insisto, vuelvo a insistir en esto, es que nos hace falta sentarnos y decir, a ver, cómo sacamos a este país adelante. Es decir, senador, perdón, para dejarlo bien claro, usted no está entonces a favor de avanzar en una acusación constitucional en contra del ministro Blumel en estos momentos. Usted bien sabe, Andrea, que yo no me puedo manifestar respecto a eso porque eventualmente puedo yo ser un jurado, y cualquier declaración que yo haga frente a los canales de televisión puede significar mi inhabilidad. Pero sí quiero decirle que mi voluntad personal es de ayudar a que esto salga adelante, con las sanciones que corresponda a quien corresponde, pero que este país salga adelante. Creo que la situación es mucho más profunda de lo que algunos advierten. Evidentemente de esta crisis no vamos a salir con más o menos policías, ojo con esto, de esta crisis salimos con política social, temas de endeudamiento, salario, pensiones, por ahí va el camino. Pero también se requiere en paralelo restituir el Estado de Derecho, y eso implica tener una policía legitimada, que hoy día no la tenemos, y eso es un tremendo problema, por eso es que hay que ponerse de acuerdo en cómo sacamos adelante a este país entre todos. Senador, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero aprovechar de preguntarle de otro tema que también está vinculado a problemas de violencia, lo que ocurrió el día sábado durante una marcha por el rechazo, donde un grupo de quienes estaban participando actuaron de manera muy violenta contra distintas personas. Hoy conocíamos que parte de escudos que utilizaron, que fabricaron para justamente participar de esa movilización, estaban en una sede distrital o comunal de la UDI. La UDI posteriormente sale a aclarar que no es específicamente una sede financiada por ellos. El diputado Alessandri había dicho que sí era una sede, también el alcalde de Lavín. En fin, más allá de esa controversia, me gustaría saber cuál es su mirada respecto a lo que está ocurriendo en ese sector. Bueno, gravísimo, pues. Gravísimo porque hay otro sector ahora que participa activamente de la violencia. Vemos las imágenes en televisión, vemos la agresión a periodistas, a personas, a civiles comunes y corrientes. Gas pimienta. Vemos carabineros al lado sin hacer absolutamente nada. Yo me imagino que si esa misma situación hubiese ocurrido con otro tipo de manifestantes, probablemente esas personas que andaban con esos elementos de gas pimienta u otros, habrían sido detenidos. Había gente con lumas ahí defendiéndose, ni siquiera defendiéndose, atacando, agrediendo a otros. Eso me parece muy grave. Y respecto de la relación de esas personas en la sede de la UDI, como dijo el diputado Jorge Alessandri, creo que es extremadamente grave. O sea, los mismos que se llenan la boca permanentemente del llamado a condenar a la violencia, hoy día son descubiertos abiertamente, digamos, que tienen relación o que estarían utilizando alguna de sus instalaciones para eso. Es muy raro esto de que el diputado de la UDI, por Santiago, diga que sí es una sede de la UDI y la presidenta diga que no es una sede de la UDI. Atención, alerta, ahí hay una contradicción, pero además, digamos, hay que determinar qué financiaba esa sede. Porque además este es otro problema que estamos teniendo. Cuando en enero presentamos un grupo de senadores un proyecto para establecer control del límite de gasto. ¿Quién está financiando la campaña del rechazo? Hoy día vemos anuncios en radio, vemos una campaña millonaria, desplegada por el país, con poleras, banderas, chapitas, una cantidad de cosas. Oiga, esto es un retroceso respecto a lo que hayamos avanzado en el financiamiento de la política. Hoy día hay maletienes con plata dando vuelta, nosotros no sabemos. Y eso es muy peligroso para un lado y para otro. Bueno, presentamos un proyecto en su oportunidad y el gobierno no le quiso poner urgencia. Yo lo lamento porque creo que es un retroceso. Ahora, lo más importante, defender que el plebiscito se haga de buena forma, que lleguemos al plebiscito en condiciones de paz y tranquilidad y particularmente hagamos un proceso profundo de respeto por la democracia, sea cual sea la decisión que triunfe soberanamente el día 26 de abril. Créame, yo me jugué a concho para sacar adelante este acuerdo nacional, lo sacamos una madrugada, le dimos un respiro a este país, pero ese respiro tiene que ver más bien con la paz, la tranquilidad y los cambios institucionales que necesitamos para que Chile avance de mejor forma y no con violencia. ¿Y sigue creyendo que están dadas las condiciones para hacer el plebiscito, senador? Porque es un cuestionamiento que se ha hecho desde un sector. Sí, por supuesto. No, no, aquí yo creo que hay un sector que tiene temor a una derrota y que, bueno, que empieza a plantear cierto tipo de dudas. Cuando yo escucho un ministro con el ministro de Salud plantear un duda respecto del plebiscito con ocasión del coronavirus y nadie se lo la palusa me llama profundamente la atención. O sea, evidentemente hay un trasfondo acá. Pero mire, déjeme decirle, Chile es mucho más que una autoridad u otra. Chile es millones de personas que espero que el día 26 de abril vayan a votar tranquilamente y puedan manifestar su decisión. Y de verdad, de esta crisis se sale institucionalmente. No se va a salir ni con un caudillo, ni con Populipo, ni con guerra civil. Aquí tenemos que salir entre todos para adelante. Y creo que el camino y el cambio constitucional pueden ser un aporte en ese proceso de paz y tranquilidad que es lo que todos queremos vivir, que al día siguiente uno pueda tener tranquilidad de circular por su ciudad, ir a trabajar, los niños al colegio y no haya mayor problema. Y sobre todo para eso, mayor política social, para mayor igualdad. Senador Felipe Garboe, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Andrea. A gusto saludarla. Buenas noches.